Cuando yo pienso en la entrada que a mí me ha dado muy duro, muy duro, porque nunca en mi vida he visto matar gente. Me ha dado matar de una vez seis personas y muchas de ellas conocidas y gente buena. Gente buena, una era una vecina mía, la gente de San Calvo era gente muy buena, gente trabajadora, la gente humilde, esas personas que cayeron, que secuestraron, eso fue para mí un túnel. Y después a los dos meses el ver más para mi esposo, para mí también fue un túnel.